Hoy les damos la bienvenida de una forma distinta. En este espacio nos comprometimos con la causa de Nicole y no parar hasta encontrarla. Nicole fue encontrada sin vida, asesinada. Hoy dedicamos este espacio a todas las niñas, niños y mujeres que han sido asesinadas en este sistema, que claramente no funciona. Irán, buenos días. Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Así es, en este programa haremos visible los tipos de violencia a lo cual distintas mujeres, niñas, hombres, pues han sido víctimas en este país. Aquí en The Pisa y Corre le hemos dado seguimiento al caso de Nicole, esta chiquita que en Tizayuca, Hidalgo, desapareció, que fue llevada por un sujeto este fin de semana. Lamentablemente, su cuerpo fue encontrado. Hoy, las calles del estacionamiento Rancho Don Antonio, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, ya no serán las mismas. Las risas de la pequeña Nicole ya jamás se volverán a escuchar. El martes 2 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, Nicole jugaba con sus amiguitas. Un sujeto se acerca a las niñas y platica con ellas. Minutos después, uno de ellos la carga y se la lleva. Dos días después, el 4 de marzo, se inició una movilización de más de 100 elementos de la Procuraduría del Estado, en coordinación con elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, Policía Municipal de Tizayuca, cuerpo de bomberos, con apoyo de una unidad canina, drones y un avión no tripulado que se enfocó en la presa El Manantial. Fueron 50 kilómetros cuadrados de búsqueda. Las comunidades del Olmo, la mina, el CID, las presas y fraccionamientos aledaños. Sin embargo, esto no fue suficiente. La pequeña Nicole ya había sido asesinada. Lamentamos informar que el día 9 de marzo se halló el cuerpo sin vida de una persona menor de edad del género femenino en la localidad de Tepojaco, Tizayuca, el cual, posterior a la implementación del protocolo de feminicidio practicado en todas las muertes violentas de mujeres y mediante las pruebas de identificación genética se confirmó que la identidad de dicho cuerpo corresponde a la menor de iniciales NSP. Las investigaciones por el delito de feminicidio de Nicole ya se inicieron. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo acreditó la probable responsabilidad del imputado y obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso de la persona identificada con las iniciales ya referidas por hechos que la ley señala como desaparición cometida por particulares de manera agravada, cometida contra una persona menor de edad. De pisa y corre, Raúl Flores Martínez. Este es un ejemplo de otra historia más en la que fallamos todos como sociedad y como autoridades. Lo que pedimos hoy es justicia para Nicole.